hola amigos cómo están esto es gol play partido de repechaje para el mundial de catar 2022 el partido de perú versus australia un partido en lo cual pero es mediadamente favorito ante australia un 60 por ciento para perú y un 40 por ciento para australia el pronóstico para este partido será perú 2 australia 1 no veo un partido fácil más bien el partido va a ser más complicado y muy parejo el equipo pero no lo va a sufrir pero al final creo que se va a llevar la victoria el equipo de ricardo gareca viene con mucha confianza no confiados pero sí con mucha confianza se apoyan bastante y están bien unidos a este equipo si el vídeo te gustó dale like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo